La revista Time dio a conocer este martes su listado de las 100 personas más influyentes del mundo y este 2020 se destaca con varios nombres de empresarios y para hablar del tema está con nosotros Gaby Frías en vivo para contaros los detalles. Gaby, buenas tardes para ti, buenos días, perdón, para ti y me llamó mucho la atención que vimos varios empresarios, pero también varios latinoamericanos. Ya creo que sea la tarde, perdón. Sí, exactamente, sí, verdad, ya queremos que sea la tarde. ¿Cómo estás, Ale? Pues efectivamente sí hay varios latinoamericanos, desafortunadamente no en la categoría de los empresarios, pero lo que está interesante aquí para ver entre todos nosotros tiene que ver con las categorías, los pioneros, los artistas, los líderes, titanes, íconos, son las categorías en las que está clasificando a estos personajes del año. Entre los titanes se encuentra la jefa del FMI, del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y también Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal Estadounidense. Interesante que tiene a mujeres como, por ejemplo, Wynne Shodwell, quien es la presidenta del directorio de SpaceX, esta compañía que envía al espacio a personas. Mackenzie Scott, la ex esposa de Jeff Bezos. También Sherry Redstone, la presidenta del directorio de la empresa de medios Viacom CBS. Pero yo destaco dos historias muy interesantes que nos pueden inspirar. Primero, Sundar Pichai, hoy presidente ejecutivo de Alphabet, la empresa matriz de Google, y Eric Yuan, él es el fundador y presidente ejecutivo de Zoom, esta empresa de software para hacer estas conferencias sin la cual, francamente, ni clases en las aulas, ni empresas, ni contacto en socialización podría ser posible, aunque hay una variedad importante de opciones. Pero estos dos son interesantes como ejemplos de lo que son inmigrantes que llegaron a Estados Unidos, que escalaron, labraron su camino al interior de una empresa, o, en el caso de Yuan, que viene de China, que pudieron hacer empresa acá, allá en Estados Unidos. El día de hoy también hay otro informe interesante que quiero compartirles, y tiene que ver con un documento que hizo, o que hicieron expertos de Citi, para medir cuánto le ha costado a Estados Unidos lo que es el racismo sistémico desde hace 20 años. Y lo que dicen es que 16 billones con B de dólares es lo que le ha costado a la economía estadounidense ese racismo sistémico y la discriminación que han enfrentado los negros o afroestadounidenses desde hace 20 años. Está hablando de brechas en salarios, acceso a vivienda, acceso a educación de calidad, incluso en inversiones que son en negocios propiedad de negros o estadounidenses o afroestadounidenses. Este estudio dice que si hoy cerráramos esas brechas de la desigualdad racial, se agregarían en los próximos cinco años cinco billones de dólares al PIB estadounidense. Tiene recomendaciones para los individuos, las corporaciones y también para las autoridades o el gobierno. Y por último, el repaso rápido de lo que está sucediendo en esta jornada bursátil ya de día miércoles, mitad de semana, avanzando los principales índices bursátiles inspirados por la noticia de la última fase a la que ya entró la vacuna experimental para el COVID-19 de Johnson & Johnson. Se estarían agregando, por supuesto, más ganancias el día de hoy. Hay alivio porque el presidente Trump dice que no habrá una segunda cuarentena o restricción a nivel nacional, viendo lo que está sucediendo en Europa, lo que está haciendo subir el precio de las acciones de aerolíneas, cruceros, entre otros. Y también alivio porque el gobierno federal se podrá financiar hasta diciembre próximo, gracias a un acuerdo que logran los demócratas también con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Así transcurre el día y por eso te dejaba yo con estos influyentes de este año 2020, estos dos empresarios. Hay muchos otros mencionados, pero me parece importante, Ale, mencionarlo, lo mismo que orgullosamente algunos de los latinos que están mencionados en esta misma lista. Por ejemplo, la chef mexicana Gabriela Cámara, Cecilia Martínez y un chico en Brasil que tiene 39 millones de suscriptores en YouTube, quizá el influencer más importante hoy día en el mundo, Felipe Neto. Regreso contigo. Felipe Neto, voy a ver qué es lo que hace para conocerlo un poquito más. Gracias por acompañarnos, Gabi. Tengas un buen día. Gracias.